hola qué tal a todos el día de hoy ahora en este vídeo continuando con él con la parte de neuro labs que es el software reconocimiento de placas como lo habíamos mencionado anteriormente en un vídeo que mostrábamos cómo era el funcionamiento tenemos lo que es el neural viewer verdad es como el cliente que en el cual vamos a poder generar reportes podemos buscar todas las placas que han estado pasando lo que es el histórico completo y que podemos estar buscando ya sea por número de cámara el color del vehículo el carril que a lo mejor se configuró si es que se generaron varios carriles dentro del neural server todo eso lo podemos identificar ya dentro de aquí de lo que es el neural viewer verdad podemos generar listas listas blancas listas negras en donde vamos a poder determinar algún tipo de alarma o algún evento en especial y esto es lo que vamos a ver ahorita en este pequeño vídeo podemos ver el histórico de lo que se ha generado el día de hoy muy fácil en el cual yo digo de esta manera yo puedo ver el vehículo lo que es la captura del vehículo y en este caso la placa verdad esa es una gran virtud que podemos tener ya dentro de este software ya muy potente para la parte de reconocimiento yo puedo generar listas verdad en algún caso que yo tengo un evento en el cual se me alarme cuando pase el vehículo que está dentro de esta lista yo puedo ir generando las como un ejemplo aquí tengo varias placas en el cual se van a estar muestreando dentro del reconocimiento y si yo le tengo en un evento de alarma pues me lo va a generar sin ningún problema de verdad eso yo lo puedo ir generando completamente desde aquí o sea todo eso es como yo lo puedo ir viendo en el cual es algo muy 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 bueno que puede tener todo este tipo de configuración en lo que es neurolas verdad voy a hacer una pequeña demostración en el cual como me va generando todo este tipo de reconocimiento de placas ahorita voy a buscar en este caso todo lo que está en la lista que yo genere en este caso le llamé lista blanca y me va a generar todo lo que se dio hasta el día de hoy verdad en el día de hoy solamente se han generado pasó una sola placa porque lo busqué por por mi lista que ya tengo dada de alta y también lo puedo generar dependiendo del día en que yo quiera buscar la incidencia verdad lo veo aquí en donde dice refresh y me va a empezar a buscar todas esas placas que yo tengo dentro ya de este neural viewer se encuentra aquí ahorita tengo ejemplos como se ve directamente en la noche y se encuentra la placa se ve muy 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 bien en cuenta la que viene aquí enfrente a pesar de que nos está tapando un poco lo que es el porta placas la reconoció de manera correcta verdad eso es una gran ventaja de utilizar este software cabe mencionar que es compatible con cualquier cámara ip tanto high vision como de iris como de hangua que debe tener características especiales que son lo pueden checar con nosotros en el departamento de ingeniería pero pues esta es una pequeña muestra que podemos hacer podemos exportar lo que es la lista o lo mejor lo que nosotros buscamos ya directamente aquí y miren nos da ya una vista previa en el cual vamos a poder guardarla y vamos a hacer algo muy muy bueno con esto en este caso una id que nos va a generar el país en este caso pues es méxico y todo lo que está qué tipo de vehículo que marca si es que reconoció la marca en qué carril eso es algo muy bueno que podemos tener ya dentro de este neurolapse verdad pero pues es un software muy muy potente para este tipo de solución espero les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima